Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Disculpen los cuatro minutos de demora, pero bueno, estábamos ajustando unos detalles técnicos. Yo me presento, soy Ezequiel Paserón, el director institucional de la ONG Faro Digital. Hoy arrancamos, este viernes, un ciclo de tres talleres junto a colegas y amigos de la Fundación Argentina de Videojuegos, Fundab. Están conmigo acá presentes Alejandro Iparraguirre y Bernardo Malaina. Berna, Ale, ¿cómo andan? Hola Ezequiel, ¿cómo andás? Muy bien. Qué bueno hacer esto con amigos, así que gracias por la amistad. ¿Cómo andan? Un saludo para todos y para todas. Gracias por estar acá. Vamos a hacer una actividad, bueno, veo caras conocidas también. Está bueno, no sabía qué iba a haber. Pensé que vieron que hay como opciones de Zoom que a veces no ves a la gente. Así que por lo menos está bueno ahora que veo. Así que veo algunas caras conocidas y otras no tanto. Primero, bueno, decirles que estamos muy contentos con la aceptación del taller y de la convocatoria que hicimos, que bueno, siempre pasa lo mismo, pero en estas etapas a veces, en esta época, digamos, en el contexto que vivimos, uno propone cosas y justamente un poco el objetivo de este ciclo que empezamos a hacer con Esbrine, con Faro Digital y con Fundab, es un poco la idea de ver cuánto interés hay en estas temáticas y ver después en algún momento de profundizar, ¿no? Ahora, Berna, no sé si querés vos decir algo ahora y generamos por ahí una presentación y, bueno, un poco la idea y contarles un poco la propuesta, qué es lo que vamos a hacer, porque me imagino que también deben tener esa inquietud de saber qué es lo que vamos a hacer. No, saludo general, porque ya va a haber oportunidades de intervención, así que un saludo general a todo el mundo. Bueno, del ciclo que... Sí, dale. Algo antes de arrancar. Quería comentarles que va a ser un taller que más o menos va a durar una hora, pero no tenemos mucho apuro si estamos enganchados, y como es un taller muy práctico, quizás nos quedamos un poco más. Vamos a estar tanto Delfi como yo. A Delfi la deben ver por ahí, está en alguna cámara, está para darnos una mano con... Ahí apareció Delfi. Gracias, Delfi. A todos y todas, ¿cómo están? Delfi es la que vino a trabajar, nosotros vinimos a divertirnos. Delfi vino a trabajar, en serio, alguien tenía que venir a trabajar. Alguien tenía que hacer algo. Claro, alguien tenía que venir. Gracias, Delfi. Con Delfi vamos a estar mirando mucho el chat, lamentablemente por la cantidad de gente que se inscribió, más de 500 personas, ya somos 146, tuvimos que deshabilitar el micrófono para que tanto Ale como Berna, y bueno, estamos esperando todavía a Xavi de Esbrina, que quizás se le complicó hoy para venir, pero para que ellos puedan tener orden y control de la presentación. Pero de vuelta, va a ser un taller sumamente práctico. Creo que lo veían un poquito en la descripción. La idea no es que hablemos nosotros y ustedes simplemente escuchen, sino que podamos jugar, participar, pensar, compartir, y acuérdense el chat para usar, que lo vamos a estar mirando sobre todo con Delfi para traerle preguntas a tanto Ale como a Berna. Así que ya no hablo más, Alejandro, querido. Está muy bien, está muy bien. Sí, está bueno lo que marcás, algo que nosotros en la Fundación y con Faro y todo, un poco abogamos a esta idea de la construcción colectiva del saber, a esta idea de que entre todos y todas construimos el conocimiento, con lo cual es importante que las preguntas no solo conllevan una duda, sino también algún aporte o algo que también puedan hacer. Me parece que eso está bueno. Seguramente por la cantidad de gente que hay, hay niveles de conocimiento distinto, un poco lo que vamos a tratar de hacer es eso, vamos a jugar, vamos a hacer unas trivias en relación a un poco al acercamiento al desarrollo de videojuegos. Ahora les vamos a ir entrando en detalle, nos vamos a ir viendo, les vamos a ir pasando ahora un link para que vean. La idea, si tienen ganas de jugar, está buenísimo, si no, no importa, lo pueden ir viendo, vamos a ir compartiendo la pantalla y lo van a ir viendo. Mi intención es que participen, y así que si quieren estaría bueno. Y no necesariamente tienen por qué saber, digamos, podemos competir un poco, pero no va a haber premio de nada. Así que el conocimiento va a ser el valor de lo que vamos a aprender y es la idea. Así que algo que de vuelta está bueno contar es la diversidad de países que se fueron inscribiendo también, ¿no? No solo de Argentina y de España, que un poco era el foco ese que él está trabajando desde Barcelona y más allá del ser argentino. Y Faro Digital tiene ahí su sede también en España. Con lo cual, digo, también hay gente de Colombia, de Chile, de El Salvador, me siento como en esos programas de televisión. Sí, sí, justo nos están comentando. Justo están saludando desde México, Venezuela. México, Venezuela, Italia, me quiero acordar de Perú también, no sé, ¿qué más? Chile, dije, Uruguay. Bueno, un montón de países, muchos de Latinoamérica. Paraguay también es verdad, Paraguay estaba, gracias por sumar ahí. Así que nada, está bueno saber que por lo menos estamos en una reunión con un montón de gente de distintas culturas también. Y eso está bueno, está bueno y que una temática en común, que en este punto tiene que ver con videojuegos, nos una por eso. Yo les voy a contar medio rápido qué hacemos, pero así cortito como para que sepan y ir directamente a esto. De vuelta a lo que queremos hacer, que es algo práctico. Yo soy productor de videojuegos y un pichón de diseñador de videojuegos, como les digo, ¿sí? No les quiero tampoco contar mucho de esto porque les voy a spoilear también alguna de las respuestas que hay ahí, que tienen que ver con las disciplinas del desarrollo de videojuegos también. Creo que la primera arranca, arrancaba por ahí, Bernal. Pero bueno, nada, en mi caso yo me dedico a producir y bueno, soy cofundador de la Fundación Argentina de Videojuegos y después también soy docente, doy clases en dos universidades, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad de San Andrés. En los dos casos doy clases de videojuegos, de desarrollo de videojuegos. Y por otro lado, soy coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Hace nueve años que trabajo ahí. La verdad que hay algo que está bueno. Lo cuento los años no por nada particular, sino para que vean que Argentina fue bastante pionero en el mundo en reconocer a los videojuegos como una industria cultural. Algo que es interesante plantearlo también desde ese lado. Y como bien decía Ezequiel, el ciclo son tres partes. Un poco tratamos de abordarlos desde tres aspectos distintos. Este, el día de hoy, tiene que ver con esta parte de desarrollo. En general, mucha gente que le interesa a los videojuegos no conoce el mundo del desarrollo y es interesante verlos. Por ahí, seguramente, por ahí no, seguro, porque yo ya vi algunas caras. Hay mucha gente que esto ya lo conoce, lo que vamos a ver. Está bueno que participen igual, también porque pueden aportar algo. Por ahí hay alguien incluso que ya desarrolla videojuegos, porque el público que tenemos mucho, con la comunidad, digamos, que trabajamos con las fundaciones, con un montón de personas que desarrollan videojuegos. Con comunidades de desarrollo de videojuegos, que hay un montón en todos lados. Pero bueno, por ahí, también por otro lado, hay un montón de gente que no conoce nada de desarrollo y también está bueno que lo conozca. Para poder entender el fenómeno videojuegos, si quieren, es muy importante entender el desarrollo. Y a veces es lo que menos se sabe. Entonces está bueno también, ¿no? Así que bueno, sin ir más lejos, algo, otra cosa también que quería aclarar, que un poco me estoy acordando que lo me iba a seguir recién y se lo había dicho antes. Está bueno que sepan que en realidad hacer talleres con esta cantidad de gente a veces uno no puede por ahí profundizar tanto, ¿sí? Pero yo creo que por ahí vamos a tratar de hacer la parte de preguntas lo más rápido posible también. Y en instancias, hay tres baterías de preguntas, entonces está bueno que participen ahí, pero también que puedan preguntar sobre cada cosa en particular y podemos hacer un hincapié ahí, preguntar algo. Si alguien incluso quiere hacer algún aporte o algo, también lo puedo hacer y eso. Creo que estamos bien, estamos bien para compartirles pantalla. Ahí, Delfi, si me ayudás, si querés ya ir pasando ese link. Yo les voy a contar, vamos a usar una aplicación que se llama Mentimeter, que lo que hacen, básicamente pueden entrar, no sé si alguno o alguna conoce, pero vamos a ir a hacer como un sistema de trivias ahí. También hay otra mecánica ahí que armamos también, que es como una especie de nube de palabras como para ir entrando en clima. Y ahora les voy a compartir pantalla. Pueden entrar a jugar, digamos, con un explorador, digamos con una pestaña del explorador, en el mismo incluso si están conectados o conectadas con el explorador, tranquilamente pueden abrir una pestaña nueva. Y en esa pestaña, ahí Delfi, gracias, ya les pasó el link. Y van a poner un código y en ese código ya van a ir viendo. Yo les voy a ir ya compartiendo la pantalla para que vean también. Esperen que voy poniendo la presentación. Otra posibilidad también, que a veces es bastante práctica para este tipo de dinámicas, es usando teléfono. Se puede también conectar y responder desde ahí. Totalmente, sí. Pueden entrar directamente desde el teléfono, también lo pueden hacer. Obviamente a través de un browser, o sea, de un explorador, desde el teléfono. Fíjense, acá pusimos un poco el player del diseño. Ahí está un poco el del día de hoy, que soy yo. Es más, me puse la misma remera de la foto, para que me reconozcan bien. Mentira que me gustaba el negro. Bueno, pueden reaccionar, por lo que quieran, ahí si quieren para ir viendo, si están ahí. Ahí vamos. Ahí vino la batería de... Vino la batería de reacciones. De pulgarcito para arriba. Y el gatito que nunca falta. Sí, que nunca falta. Cuando empezamos a usar mentimentos, a urgir a esto de, bueno, ¿por qué todas las reacciones? Y si, ¿por qué el gatito? Pero bueno. Nunca supimos para qué significa la reacción del gatito, pero no importa. Estamos muy bien. Estamos muy bien. La primera pregunta, en realidad no es una pregunta esta, sino... Sí, es una pregunta, digo, pero lo que quiero decir es, no es trivia, digamos. No es para contestar. Esto, va, sí lo pueden contestar, pero no necesariamente va a haber una respuesta. Correcta o incorrecta. Un poco lo que queríamos hacer acá, era como medio romper el hielo, y preguntarles un poco a ustedes, ¿qué disciplinas del desarrollo de videojuegos conocen? Ahí ustedes van a poder contestar, y se va a ir armando una nube de palabras con un montón de cosas. Así que pueden poner lo que sepan, y lo que no saben también pueden poner ninguna, porque por ahí no conocen ninguna. Y entonces, y ahí hay que hacer un ejercicio que por ahí estaría bueno, que es, cuando hablo yo de disciplinas del desarrollo de videojuegos, bueno, uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para darme cuenta? Bueno, hay un par de... Generalmente algún videojuego conocen, ¿no? Siempre uno trae el ejemplo de Mario Bros, que todo el mundo conoce Mario Bros. Bueno, por ahí si uno descompila un videojuego, en la imagen se empieza a dar cuenta de alguna de las disciplinas por ahí que hay, ¿sí? Ahí veo que están poniendo, está bueno. Está bueno porque al haber mucha gente, se va armando. Fíjense que esto tiene la particularidad de que las palabras que quedan más grandes es porque más gente las eligió, ¿sí? Entonces es interesante ver como, por ejemplo, programación, diseño, ninguna. No es una disciplina. Bien, animación, programación, ¿sí? Miren, programación, claro, sale con mayúsculas y sin mayúsculas. Y no, claramente entiendo que si sumamos las dos programaciones, creo que sería la más grande, ¿no? Realmente uno, en mi percepción, uno de los primeros que piensan videojuegos es en programación. Pero bueno, son muchas disciplinas. Es interesante, ¿no? Que haya ahí un lugar importante también de otra disciplina. De otra disciplina, sí. Me llama la atención el diseño, pero bueno, no quiero spoilear nada. No quiero spoilear nada porque después va a haber preguntas con relación a esto. Así que, por ahí, la nube por ahí les trae alguna cuestión. Bueno, si les parece, vamos, sin ir más lejos, veo que ya se fueron conectando. Hay bastante gente y todo. Si les parece, vamos a empezar con las preguntas. Está bueno, después vamos a ver si podemos identificar los nick con las personas, ¿no? A medida porque vamos ahí, va a haber una tabla también ahí de preguntas y todo. Me encanta que Andrea Pérez está jugando con el hijo y me parece, ¿no? Está con la familia ahí metida. Está muy bien. Puedes jugar toda la familia, Andrea, ¿eh? Que vengan todas las familias, abuelos, abuelas. Bueno, bien. ¿Vamos a la primera pregunta? Esta fue la primera, pero ahora vamos a competir. O sea, ahora tienen para contestar. Algo que les voy a explicar es, tienen un determinado tiempo para contestar, ¿sí? Otra cosa que les digo es, es múltiples choice. O sea, pueden elegir más de una. En algunos casos es una respuesta correcta. En algunos otros casos es más de una, ¿no, Bernad? Terminamos haciendo eso, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Había algunas preguntas que son. Había algunas. Pero está, les estás dando ahí una ayudita, una pista. Está bien, está bien. Pero por lo menos para arrancar con eso, para que se vean. Y otra cosa muy importante es, quien contesta más rápido tiene más puntos. ¿Sí? O sea, que contestar rápido también es válido, ¿sí? Por eso es muy importante que estén ahí, atentos y atentas a lanzarlo y a arrancar. ¿Vamos para adelante? ¿Vamos con la primera, entonces? ¿Sí? Vamos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Siguen contestando ahí en la nube. Paso a la primer pregunta, ¿sí? Que yo se las voy a ir leyendo. ¿Sí? Fíjense ahí toda la gente que se fue conectando. Una nube de gente. Bien. Es nueve preguntas. Es una de nueve, creo que hay ahí. Sí. Está muy bien. O una de nueve, sí, una de nueve. Ahí se me fue estapando y fui... Bien, ahí se van sumando. Cuando veo a todo el mundo conectado, voy a arrancar con la primera. Para empezar, hay un countdown, digamos, hay un marcha atrás de cuenta y ahí empieza la pregunta y la van a ver, ¿sí? Vamos a dejar que se siguen conectando. Esperar un ratito más. Explotado de iconito, mirá. Sí, sí, sí. Prueba de estrés de Mentimeter. Sí, estamos testeando de paso a ver si Mentimeter con tanta gente, porque creo que nunca lo hicimos con tanta gente, de verdad. Mentimeter no, no llegamos. No, no lo usamos. Hicimos con otra herramienta similar que quizás, aprovechando mientras están entrando, también quizás conozcan y es similar, que se llama Cajut. Cajut, sí, alguien nombró algo de Cajut. Sí, alguien nombró Cajut ahí. Sí, pensando que por ahí vamos a usar Cajut. Sigue sumándose gente, así que estoy esperando a que se termine de sumar. Cuando veo que medio se estanca ahí el número arranco, ¿eh? Vamos a ver un tiempito. Hay algunos que no les dejó ingresar porque ya, probablemente porque inició, ¿no? Con la... ¿Vos decís que por ahí pasa por eso? Están preguntando. Probablemente porque inició ya la nube de conceptos. Bueno, ¿arranco? Vamos con la primera, ¿eh? ¿Sí? Dale, vamos a arrancar. Primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? A ver, vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes disciplinas no corresponde al desarrollo de videojuegos? O sea, la que no corresponde al desarrollo de videojuegos. Y ahí las respuestas dicen, actuación de voz, guión, community management o diseño gráfico. ¿Cuál no corresponde al desarrollo de videojuegos? ¿Tienen tiempo para contestar? 17 segundos les quedan. Cha-cha-chan. Algo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo batería de preguntas. Y después hacemos un parate, si quieren, y ahí nos pueden ir preguntando cosas. Bueno, a ver qué contestaron. Bien, está muy bien, está muy bien. 85 personas dijeron community management. El community management se aplica al desarrollo de videojuegos, no específicamente al desarrollo. Dentro de un videojuego, por ahí, hay personas que participan haciendo community management, porque las comunidades de gamers es importante, muy importante, y se gestionan. Y muchas veces, las personas que están, digamos, designadas para hacer community management, tienen que ver justamente con la comunicación, o el marketing, o la gestión por ahí de comunidades. Y a veces, por ahí va por ahí, pero no está especificado justamente para el desarrollo de videojuegos. La actuación de voz, aunque no lo crean, es una disciplina del desarrollo de videojuegos, porque los personajes tienen que tener voz y alguien los actúa. En el caso del guión, bueno, ni que hablar, que obviamente hay guiones. Es más, los guiones de videojuegos tienen una particularidad que es no lineales. Uno cuando diseña juegos, la particularidad grande del desarrollo, no quiero exponer nada tampoco, pero es no lineal. Entonces hay que ver un poco cómo se va generando eso. Y en el caso de diseño gráfico, es algo que me pasa muy comúnmente, algo que nos pasa con diseño gráfico, es que mucha gente que incluso estudia diseño gráfico, durante toda su carrera nadie le dio un ejemplo que tiene que ver con videojuegos. Y hay algo que hace el diseño gráfico para el videojuego que es importantísimo, que es la interfase. O sea, el diseño gráfico se dedica, o sea, la relación entre el juego y la persona que juega, bueno, es la interfase. O sea, que es muy importante, muy importante. Y eso se dedican gente que estudió diseño gráfico, porque justamente es una disciplina adecuada eso. Bien, vamos a la que sigue. Muy bien, venimos bien, mayoría de positivos. Te quería hacer un comentario que dice Andrés Vargas, que me pareció súper interesante, porque dice, no todos los juegos tienen desarrollo de voz, pero todos los juegos necesitan marketing. Totalmente, es interesante porque es lo que dice. Sí, a ver, también hay que, de vuelta, uno siempre cuando da estas definiciones, algo que les voy a decir, las respuestas de acá son polémicas. Porque incluso cuando lo estuvimos haciendo con Bernardo también. ¿Por qué? Porque la idea de la polémica no es, de vuelta, vuelvo a la construcción colectiva del saber. Justamente esos aportes nos hacen reflexionar sobre qué. Lo que dice él para mí es real. ¿Por qué? Porque obviamente también habría que definir qué es marketing. Yo estudié marketing nueve años, es más, cada vez que digo esto me considero, y se los cuento, como un hippitalista, porque estudié marketing mucho tiempo, entonces ahí viene la parte más capitalista, si quieren, pero tengo mucha barba, ¿vieron? Y pelo largo, así que esa es la parte más hippie, ¿sí? Y me gusta tocar la armónica, como ven acá que tengo un micrófono. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es, cuando uno agarra, inevitablemente yo diría que todos los juegos necesitan comunicación. No sé si marketing, ¿por qué? Porque el marketing conlleva monetización para mí. Ahí voy a dar una respuesta en relación a eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que no todos los juegos necesitan monetización. ¿Por qué? Porque no todos los juegos son comerciales. Hay juegos que se hacen para expresarse. O hay juegos que por ahí, en un punto, se involucran en un espacio de aprendizaje. Como un poco vamos a ver también en el ciclo del viernes que viene. Perdón, en la charla del viernes que viene. Entonces, me parece que sí creo que todos los juegos necesitan comunicación. Y en el caso de actuación de voz, es verdad. No todos los juegos tienen actuación de voz, pero sí corresponde a una disciplina del desarrollo. Bien, vamos. Claro, es parte del desarrollo tal cual. ¿Vamos a la que sigue? Vamos, ¿eh? Bueno, ahora lo que va a pasar, en realidad, es el score, digamos. A ver quién contestó, no solo bien, sino más rápido. Acuérdense que quien contesta, vieron que ahí pone que es más rápido. Fíjense que Johnny, no sé quién será Johnny, pero está ahí primero. Fíjense que ahí ven los puntajes, ¿sí? Ahí están viendo. Ya se empezó a competir, ¿eh? ¿Cómo quedamos, mamá? Le dice el hijo a André. ¿Es tu hijo, Andréa, o no? No es tu hijo. ¿Sí? Es tu hijo, sí, me dice. ¿Cómo quedamos, cómo quedamos? Dice Andréa, le dice, no sé, no estamos en la tabla. No llegamos a vernos. Bueno, bueno, vamos, dale, estén atentos, estén atentos. Vamos, ¿eh? Vamos a la que viene, ¿sí? Esperen que... Ahí va, la pregunta 2 de 9, ¿sí? Arrancamos, ¿eh? Dice, componer música y diseñar audio para una película es el mismo proceso que para un videojuego. ¿Esto es verdadero, falso o es relativo? Yo dije que iba a ser polémico. Empezamos con el relativo, que acá es donde ya empezamos y dijimos, se va a poner polémico la respuesta. A mí me encanta la teoría de la relatividad, me encanta, todo es relativo. Y es polémico porque también que no es relativo, ¿no? Pero bueno. Bueno, claro, claro. Por eso, nos gusta discutir. Discutiendo aprendemos. Totalmente. Siempre con respeto y educación. Bien, muy bien, bueno, miren. Muchos pusieron relativo, mirá, fueron a la fácil, ¿eh? A la de relativo porque dicen, bueno, sí o no, más o menos es relativo. Nosotros decidimos poner que era falso. Y ahora vamos a especificar por qué, ¿sí? Yo medio di una trampa hoy un poco, ¿no? Cuando hablé de guión, dije, ¿no? Yo dije, el guión es no lineal, ¿sí? Ustedes piensen que dentro de una película, las películas son lineales porque el desarrollo de una película es lineal. ¿Por qué? Porque en realidad uno ve la película pero no interactúa con la película, ¿sí? Entonces, eso hace que cambie un montón de cosas del desarrollo, ¿sí? La música y el diseño de audio tienen particularidades, ¿por qué? Porque la música y el diseño de audio para videojuegos conlleva la interactividad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Y también el diseño de una experiencia, ¿sí? Que también ahí sí podemos decir que es lo mismo que... Porque uno dice, bueno, cuando yo hago música para una película también estoy diseñando una experiencia. Lo que pasa es que la interactividad te cambia todo, te cambia el desarrollo también, ¿sí? Y ahí el proceso es distinto, ¿sí? Al hacer un proceso no lineal en el desarrollo de juegos, innegablemente la música también tiene que estar acompañada al diseño, ¿sí? Yo puedo pensar toda una película y ponerle música después si quiero, pero en caso de un videojuego, esa práctica está mal, no está bien, ¿sí? Lo ideal es que el diseño de sonido y la composición musical esté en realidad acompañando ese diseño que es circular, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno piensa una mecánica y la tiene que testear, ¿sí? Verne, ¿ibas a decir algo? Te voy a ir. Sí, que quizás como un ejemplo práctico, imagínense, vieron que en el mundo de lo cinematográfico, la música, los ciertos momentos de la música acompañan en emoción, en feeling, en lo que tratan de producir, el momento que está dándose a nivel narrativo, visual, o sea, es una secuencia. Como les dijo Ale, ¿no? En el videojuego lo que ocurre con los guiones es que uno no puede prever a qué velocidad va a abordarlos el jugador, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto va a tardar en llegar a este momento de la escena que se está dando? A veces menos, a veces más. Y entonces, ¿cómo pasa con el desarrollo de la música para esa situación? Hay un juego, ahora no me puedo acordar el nombre, de Nintendo Switch. Esto ya, perdón, me pongo un poquito teño, pero los que conocen el videojuego se investigan sobre este juego que hizo Square para Switch, que es un RPG, es uno de los primeros que salió, que tiene esto de música dinámica, que es una música que tiene como ciclos cortitos y espera las acciones del jugador justamente para lograr este efecto. Por eso es un proceso muy diferente, muy diferente al de la secuencia lineal, digamos. Sumo una cosa más. Octopath, ahí lo comentaron en el chat, perdón. Octopath Traveler, justo ahí va. Sumo una cosa más que es técnica. Hay formatos de música, hay formatos de música de extensiones, digamos, de archivos que pesan más y hay otros que pesan menos. El que pesa más conlleva más calidad de sonido. ¿Qué quiere decir? Hay más frecuencias en ese proceso. Frecuencias que por ahí uno dice, bueno, pero el oído las escucha, bueno, ahí están las grandes discusiones. Pero en una película vos podés hacer eso, porque la reproducción de la película te da la posibilidad de hacer eso. Cuando vos tenés que reproducir a tiempo real en base de una reacción, técnicamente la música tiene que estar muy comprimida. ¿Entienden? Entonces, esa situación hace que también sea distinto y no sea lo mismo el desarrollo. ¿Ali? Sí, dale. Julián Pérez nos te pregunta, y a vos y a Berna, si no tengo buena imaginación para una buena historia de un juego, ¿qué puedo hacer para mejorar mi imaginación? Bueno, ahí hay muchas técnicas. Sí, es relativo. No, no, hay muchas cosas. Ahí nos metemos medio en el diseño del juego, ¿sí? Sí, sí, sí. La podemos contestar rápido, pero después si quieres la profundizamos más. Hay técnicas de creatividad, ¿sí? Algo que pasa con los videojuegos, por ejemplo, a diferencia de una película, es las mecánicas de los juegos se copian todo el tiempo, ¿sí? O sea, esto para que tengan una idea, siempre explico lo mismo. Si Mario Bros. se hubiese registrado cuando se hizo Mario Bros. que los juegos de plataformas era esa mecánica y solo la puede usar Mario Bros., no existiría el Sonic, ¿sí? Porque obviamente el Sonic también es un juego de plataformas, ¿entienden lo que quiero decir? Las mecánicas se reutilizan todo el tiempo. La mejor manera de alimentar la creatividad muchas veces en un videojuego no es esperar a tener la mejor idea antes de desarrollar, es empezar a desarrollar para generar ese iterativo de la muestra, de probar. O sea, algo que uno se va dando cuenta es por ahí vas construyendo tu idea en base a una mecánica, por ahí uno puede empezar a diseñar un juego de cualquier cosa, ¿sí? Uno puede, no sé, empezar a diseñar un juego de ver alguna actividad. A mí algo que me pasa todo el tiempo es ver cosas y empiezo a pensar mecánicas en base a un juego. Hoy estaba viendo, por ejemplo, algo muy loco, que era una nota que estaban haciendo sobre la Antártida, ¿no? Esta idea de la Antártida que es un continente, que es el continente que menos conocemos, ¿no? Muchas veces. Entonces, digo, todo lo que genera ahí, y bueno, yo no sabía que Argentina había empezado a hacer cruza de perros para crear un perro antártico argentino, por ejemplo, algo que en mi vida pensé que existía, y ya cuando pensé en la cruza de perros de la Antártida, todo a mí ya se me ocurrió una mecánica de videojuego, ¿sí? En cruzar un perro y empezar a construir un perro para un objetivo, y entonces uno empieza a ver cosas de la vida real que las puede llevar, la sistematiza, y a partir de ahí podés empezar a pensar en un desarrollo de un juego. Inevitablemente donde hay juego hay un sistema, ¿sí? Lo difícil de los juegos es hacerlos y equilibrarlos, no tanto las ideas. Ideas tenemos todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a veces uno con la práctica va yendo para ese lado. Bueno, creo que ahí contesté algo, pero digo, por ahí es estar atento y mirar cosas. Yo tengo ideas... Esta pregunta de Agustín está buena, Bandersnatch, si lo vieron todos y todas, pregunta, ¿es película o es videojuego? Y me parece que la respuesta que más o menos sé que vas a dar por conocerte tiene que ver un poco con salir de esas estructuras, o romper esos moldes, o salir de esas casillas, de pensar todo un género, ¿no? Y justamente eso, mirá cómo me conocés, amigo. Si la discusión es... Si esta pregunta lleva a una discusión conceptual de definir algo, no, a mí me gusta todo lo contrario, descomponer y definir. Jugar con los límites de las cosas es maravilloso, es muy lindo. Yo creo que justamente la contestación de eso es, bueno, toma la interactividad de un juego para llevar a una película que justamente tiene un desarrollo parecido a un juego que es no lineal. Si uno se pone a ver, es una película que está dentro de la saga de Black Mirror y justamente se hizo con esta idea de donde uno puede elegir y ver. Algo que sucede en la película y es interesante es que la misma película te lleva a reverla este concepto de rejugabilidad que muchas veces elegimos en los juegos diseñar con rejugabilidad para que uno se quede con la intriga de si hubiese tomado la decisión anterior, ¿por qué no vuelvo? Bueno, la película lo que hace es todo el tiempo generar un diseño maravilloso en el lado donde uno puede, termina viendo todas las partes que no vio. Y eso es interesante en la película, terminás viendo algo más largo de lo que Pority imaginaba. Pero bueno, ¿vamos a seguir? Yo hago una cosita más para acercar todo este mundo de lo que comentamos recién, quizás porque por momentos se vieron que se pone un poco técnico, es importante igual abordar también esos conceptos. Yo voy poniendo el score mientras... Sí, sí, sí. El tema de estas historias intelectuales en las que se deciden cosas, como dijeron Bandersnatch, para quienes no conocen, quizás lo que sí conozcan, si no están muy vinculados a videojuegos o lo digital, es los libros de Ligien de Propia Aventura, que en algún momento creo que incluso en el chat salieron. Bueno, es esa base también de un guión que es llevado adelante por el jugador. Bien. Vieron que de pregunta a pregunta cambia esto. Pamela está al frente, ahí sigue Miguel, Charlie. Fíjense que Charlie contestó muy rápido. Muy bien. Bueno, ¿vamos a la que viene? Dale. Después seguimos contestando preguntas. Pregunta 3 de 9. Vamos, ¿qué dice la pregunta 3 de 9? Creo que es la última de esta batería. ¿Qué tarea realiza un game designer o diseñador lúdico? Chachán. ¿Ilustra personajes, diseña consolas, diseña mecánicas o modelo a objetos 3D? Ya spoileamos todo esto. Ya lo spoileamos hace rato. Yo todo lo que dije recién. ¿No? Y escucharon. A ver, vamos a ver si están escuchando atentamente. Esto es lo que pasa también con las preguntas. ¿Viste? Uno contesta y va spoileando. ¿Qué piensan que hace un game designer o un diseñador lúdico? ¿Ilustra personajes, diseña consolas, mecánicas, modela? Me intriga mucho esto. ¡Fua! Esto es impensado. No pensé que iba a suceder esto. Muy bien. Muy bien. Diseña mecánicas. Mecánicas de juego. Bueno, yo medio estaba diciendo mucho de esto. Justo salió esta pregunta de diseño también. Tenía que ver. Medio que la anticipamos un poco. Claramente, la ilustración de personajes... Existe mucho el arte de concepto en videojuegos y lo hace alguien que hace ilustración. Decir arte en videojuegos es complejo porque hay muchas disciplinas vinculadas al arte. Como la música, dijimos hoy. El diseño. Diseño de arte, ¿no? Justamente. Diseñar consolas, no. No porque no tiene que ver con el desarrollo de videojuegos. Tiene que ver con el desarrollo de hardware o otra cosa. Y modelar objetos 3D tampoco, ¿por qué? Por el hecho de que en realidad tiene que ver de vuelta con el desarrollo de arte. Es más, ahí generalmente está muy marcada la disciplina. No todo el mundo que hace 2D hace 3D. Hay mucha especificidad en las disciplinas del desarrollo de videojuegos. Depende de cuán grande sea el desarrollo, cuánta gente participa. Mientras más gente, más especificidad. Hay gente que se dedica de repente, por ejemplo, a hacer fondos, solamente fondos. Hay gente que se dedica a hacer solamente personajes. Dentro del 3D hay disciplinas dentro del 3D. Está, por ejemplo, les nombro una, el rigging. El rigging dentro del 3D es para que tengan una idea de todo lo que tenga que ver con la movilidad. O sea, serían los huesos de un personaje o los huesos de un tanque que se mueve, por ejemplo. Entonces, justamente para poder generar esa animación se genera el rigging, digamos. Porque son todas estas conexiones que hacen la idea de huesos, de esqueletos. Para que tengan una idea. Y eso es una disciplina exclusiva. O sea, dentro del 3D hay personas que se especializan en el hacer rigging, aunque no lo crean. Bien. Sigamos avanzando. Hay dos cositas que pasaron ahí en los comentarios. Hay un montón que no llegamos a responder todos, pero que era interesante esta cuestión de... Hablaban de, por ejemplo, que también se encargan de bajar al resto del equipo cuestiones. Porque justamente a veces pasa con los game designers de que en equipos reducidos ocupan roles también quizás cercanos a la producción o a veces a dirección de algunos equipos por la cercanía que tienen justamente con los demás elementos y cómo se vinculan dentro del juego. Pero no es que sea de sí o sí un aspecto de la actividad necesariamente del game designer. Bien, vamos. A ver cómo contestaron. Chau, chau, chau. Viene bien Pamela, me parece. Igual ya pasó por abajo. Bueno, pero quedó ahí. Quedó José, Té, David Pino y Miguel ahí. Bueno, vieron que va cambiando esta tabla. La tabla va cambiando. Vamos a la... Yo creo que acá terminamos una batería, ¿verdad, Bernal? Exactamente. ¿Eran ahora? Sí. Ah, no, eran tres. ¿La nube? Sí, sí. Sí, sí, sí. No, esta es la nube nueva. Perfecto. Terminamos la batería de disciplinas. Si tienen alguna pregunta que tenga que ver con disciplinas de videojuegos, hay un montón. Ahora estamos pasando con la nube. Si quieren pueden ir poniendo cosas. Esta nueva nube habla de etapas del desarrollo. No estamos hablando de disciplinas, sino etapas del desarrollo. Bueno, algo medio spoileamos también un poco, pero no tanto. Así que vamos a ver si conocen alguna etapa de desarrollo de videojuegos. Esto les voy a decir algo también. En las etapas del desarrollo de videojuegos hay muchas... No están tan establecidas. Es más difícil, porque uno puede llamar una etapa de varias maneras. Ojo con eso también. Nosotros tenemos más o menos el conocimiento que tenemos, pero también obviamente hay partes por ahí que lo llaman de otra manera. Yo qué sé. Sí, incluso depende del marco de trabajo que se aborde. A veces hay variaciones, como vos decís. En la cantidad incluso de etapas, todo. Sí, hay, por ejemplo... No sé, hablar de preproducción, de producción. Yo qué sé. Son etapas que no son exclusivas del videojuego, digamos. Una película también tiene esas etapas. Perdón. Así que nada, hay como varias. Así que ahí va. Pero bueno, ya veo que están poniendo bastantes igual. Buenísimo. Ven, por ejemplo, alguien puso... Ahí lograron desplazar en ninguna. Sí, obvio. Venía en el centro. Venía en el centro. Bueno, pero por ejemplo, hay una parte que es lluvia de ideas también. La lluvia de ideas es más una técnica más que una tapa, pero sí entra dentro de una tapa. Entonces, digo, hay como un par de susceptibilidades ahí, de conceptos de definición. Pero está muy bien, ¿no? El concept art, por ejemplo, que está dentro de una tapa, por ahí, es un concepto, justamente. Bueno, si quieren, vamos a las preguntas. Se hizo una linda nube. Está bueno. Está bueno. Esto nos sirve también como encuesta, ¿no? También para entender un poco qué es lo que conocimiento tienen también, ¿no? Y eso está bueno verlo. Sí, me sirve para analizarlo. Las nubes que se hacen. Generalmente pasa, como estamos con melos, es tipo, cuatro, cinco palabritas, capaz. No, nos sirve un poco para ver eso, seguramente, posteriormente, por ahí, para trabajar con Ezequiel y eso, y ver un poco también, nos va a servir también para pensar, de vuelta, entiendan que también nosotros, esto es un gran dispositivo para ir pensando cosas a futuro que queremos hacer, ¿no? Porque aunque no lo crean, tenemos un montón de demandas de cosas, como instituciones, que nos piden un montón de cosas, pero también creemos que hay muchas cosas que a veces no se piden, pero se necesitan, ¿sí? Entienden lo que quiero decir. Entonces, muchas veces, o por ahí, hay mucha gente que quiere saber cosas y no sabe qué es lo que quiere saber, porque por ahí no lo conoce. Entonces, por ahí, esto le da un marco general para entender sobre qué quiere profundizar, investigar, saber. La idea de esto genera un vínculo con ustedes también para que nos puedan ir diciendo eso. Bien, vamos para... Así seguimos y no nos clavamos acá. Pregunta cuatro, ¿vamos? Estamos hablando de etapas, ya cambiamos, no es más disciplinas. Etapas de videojuegos, de desarrollo. La primera pregunta de esta batería dice ¿Cuáles de las siguientes etapas, como decía la anterior, no corresponde al desarrollo de videojuegos? Y las etapas que hay nombradas son ¿Prototipado, procesado, pulido o producción? Vamos a ver qué dice. Bueno, algunas salieron, ¿no? En la nube. Por ahí hay alguna que no salió. O quizás estaba ahí escondidita. Alguien se adelantó a nosotros. Alguien en algún momento debe estar pensando ¿Por qué no me copié la nube esa anterior? Para poder ver... Claro, la nube es como el machete, ¿no? Porque yo medio como que spoilea la nube. Bueno, bueno, igual bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Bien. Pusimos cuáles son las que no corresponden, ¿sí? Con lo cual, la pregunta que no... O sea, la etapa que no corresponde es el procesado. El procesado es algo que inventamos cuando estamos armando la pregunta. No sabemos qué es el procesado. El procesado puede ser cualquier cosa, ¿sí? Tenía un nombre técnico y empezaba con P. Entonces dijimos con Berna, ¿no saben lo divertido que es armar las respuestas de las preguntas? Porque la clave de esto no es armar las preguntas, sino la respuesta. Es muy divertido. No sé si lo hicieron, pero en algún momento no hay que saber diseño de videojuego para hacer esto. Es medio jugar un poco con la idea del sentido común y qué es lo que piensan que van a contestar ustedes también. Entonces uno va jugando con eso y va especulando y va diciendo, bueno, a ver, le ponemos esto. Y con Berna dijimos, bueno, a ver, busquemos alguna con P que más o menos suene técnica. Y sonaba técnica procesado. Además eran las tres con P y era así, bueno, si lo hacemos sin P va a llamar demasiado la atención. La atención y va a decir, alguien no va a ir ahí porque la van a sacar por descarte. Uno trata de buscar que no suceda eso. Bueno, el prototipado en el desarrollo de videojuegos es clave. Uno necesita prototipar, ¿por qué? Porque si lo prototipas y no testeas, nunca entendés qué es lo que estás haciendo. Y esto no es que uno lo hace y lo prueba cuando lo publica. No, generalmente lo vas probando antes. Y el prototipado te da esa posibilidad. ¿Qué es el prototipado? Es agarrar lo primero que tengo en la mano. Hay un concepto que se llama playholder, que es un poco usar elementos geométricos para poder, digamos, prototipar una mecánica, la mecánica principal de un juego, por ejemplo. Y uno lo ve y dice, a veces uno juega un prototipado de un juego, un juego un prototipo, y dice, bueno, pero esto va a ser un videojuego. Sí, después termina transformándose en un enorme videojuego, pero en realidad lo que son, son cuadrados y cosas por ahí disparándose o golpeándose y colisionando. Bueno, parecen esto, figuras geométricas por ahí en un espacio físico o cosas que van sucediendo. Y uno lo ve y dice, esto es un juego. ¿Cómo me doy cuenta que es un juego? Porque le falta todo lo demás, ¿no? Pero bueno, el prototipado es clave. ¿Por qué? Porque justamente el diseño lo que hace es mirar eso, el game design, ¿no? Ver justamente cómo se siente. Y ya uno puede ver cómo se siente. Ya hay una regla que dice que cuando vos tenés un prototipo y ya el prototipo es divertido, bueno, estamos bien. Cuando hay divertido es ese concepto que también es relativo, y subjetivo la diversión. Pero bueno, ¿qué vas a decir, Bernat? No, que además, algo que encima se aplica a otras áreas también creativas, es esta cuestión de, la mente tiene esa peligrosa trampa de completar todo lo que pensamos. Entonces, cuando tenemos varias cosas en general y nos imaginamos el juego en nuestra cabeza, funciona perfecto en nuestra cabeza. El prototipo lo que nos permite justamente es eso, mezclar todos esos elementos que diseñamos y ahí darnos cuenta si realmente funciona como nosotros lo tenemos en la cabeza o no. Que muchas veces pasa que no, por más de experiencia que uno tenga. El pulido es una etapa, la final, ¿sí? No voy a dar muchos detalles porque tampoco quiero spoiler ciertas preguntas porque creo que me acuerdo de algo por ahí que había. Y producción, a ver, el pulido, uno piensa en pulido y lo primero que está pensando es en agarrar un trapo y pulir, no sé, un auto, la chapa de un auto. O pulir un metal. Bueno, el pulido también se aplica al desarrollo del juego, ¿sí? Los juegos a veces hay que pulirlos para que brillen. Y hay varias cosas adentro del pulido. La producción claramente es el centro, el core, el núcleo de todo desarrollo. Generalmente, algo que les digo ahí, que creo que no estoy spoileando nada, es uno empieza producción cuando termina sobre todo esa etapa no lineal, ¿no? La iteración, que es la primera etapa, digamos. Pero no quiero spoilear mucho. Vamos a ver cómo contestaron. A ver si me sigue acá. Ahí vamos cambiando. A ver cómo fue que contestaron. Cha-cha-cha-chan. Se pone linda la tabla, cambia cada rato la tabla. Ale, ¿recomiendan algún motor gráfico o prefieren programar un juego desde cero, en Java, C, o algún otro lenguaje? No, si hay algo que claramente recomiendo es no empezar de cero. Hoy el desarrollo de motores o de engine que arrancaron... Digo, está bien, si alguien quiere arrancar de cero, aclaremos un poco esto técnicamente, porque por ahí es una pregunta que no todo el mundo sabe. Cuando uno empieza a hacer un videojuego, existen motores, como un software, un programa, un engine, que lo que hace es... Justamente, yo hablé de motor de física recién. Si uno quiere empezar... Los juegos tienen mucha física. Entonces, a veces que existen motores de física. ¿Para qué cada vez que voy a hacer un juego que necesite física, voy a tener que programar un motor de física? No. Se empieza a reutilizar cosas todo el tiempo. Bueno, la sucesión de reutilizar cosas termina transformándose en un motor, en un engine, que lo que tiene es una consola de programación donde vos podés programar cosas, pero ya vas utilizando otras que ya están. Hoy se desarrolla hace tanto tiempo que hay un montón de engine y ya tenés todo resuelto. O sea, arrancás... Incluso, hoy hay motores donde vos podés hacer... Programar videojuegos sin código. Directamente se llaman orientados objetos, donde vos vas arrastrando y vinculando comportamientos. Decís, por ejemplo, no sé, quiero que esto se mueva de acá a acá y vos le definís la cantidad de tiempo o espacio o lo que quieras. Entonces, le vas definiendo parámetros, pero ya las acciones están programadas. ¿Entienden? Entonces, la pregunta es, ¿qué agarro? ¿Programo de cero o uso un engine? No, uso un engine. Igual hablan de motores gráficos. Tiene un cierto tecnicismo también la idea de motor gráfico. Hay algo que aprendí en mi carrera, que es asegurar la tecnología, no elegirla. Uno no tiene que elegir la tecnología que va a usar, sino asegurarla. ¿Por qué? Porque en realidad uno generalmente cuando va a elegir, lo elige por el gusto, por lo que te gusta a vos y te sentís cómodo o cómoda. Y no funciona así. Vos tenés que priorizar el desarrollo que querés hacer. Vos tenés que ver el diseño del juego, la documentación del diseño, y a partir de ahí decir, bueno, voy a elegir tal motor para qué hacer. Hay otra cosa también, y lo dejo ahí esto, no sé, Bernal, si querés sumar algo, seguro que sí, porque me da el programa. Así que, no, pero hay algo que es importante que también es, hay juegos que se transforman en su propio engine, en su propio motor. No sé, por poner un ejemplo clásico, el Minecraft. Uno puede diseñar juegos dentro de un juego, ¿entienden? Entonces, eso sucede algo bastante particular. Podemos decir que Roblox es un engine, también, si queremos, ¿sí? Es una plataforma para hacer juegos, también, ¿sí? Entonces, uno puede empezar a ver, y si te vas dando cuenta, ¿qué sucede? ¿Sí, Bernal? No, lo único que voy a agregar a todo lo que veo también que están en el chat escribiendo, es esta cuestión de que, si bien suele recomendarse el tema de, bueno, anda de una, si vas a hacer el esfuerzo, a aprender un motor complejo, y que, digamos, tiene amplitud de posibilidades, por ejemplo, Unity es uno de los que siempre surge. Yo opino que está muy bien, pero la realidad es que hay que analizar también el nivel de conocimiento que uno tiene, porque puede ser muy frustrante querer abordar de una una herramienta con mucho potencial, si uno recién está empezando. Entonces, no se descarte, no descarten otras herramientas. Nombraron, por ejemplo, RPG Maker, que es sumamente simple, pero es muy funcional para empezar. Incluso hay algunas cuestiones de lógica de programación para desarrollar ahí, que son muy prácticas y siguen siendo funcionales después para motores más avanzados. Intermedio tiene Construct, y también nombraron GDevelop, que es muy bueno. Hay muchas posibilidades, y lo que es importante es encontrarla a que uno le permita transitarla de una manera que también disfrute lo que está haciendo. Meterse de una en C-Sharp para hacer Unity, por ejemplo, no siempre para mí es lo más recomendable. Yo me la paso prototipando en Construct 3 y me fascina, me encanta, si bien tiene un montón de limitaciones. Yo quiero decir algo también, si ya están metidos un poquito en el desarrollo, les interesa explorar motores y eso, innegablemente, tengo que nombrar Godot, porque es un motor del cual yo trabajé, fue mi inicio de carrera, y es un motor de código abierto, es importante que entiendan eso, hay una comunidad que solventa eso, y que está todo el tiempo desarrollando, y está hecho en Argentina, algo que no mucha gente sabe, y tiene un éxito que le está yendo muy bien en todo el mundo, del cual me siento orgulloso, modestamente, porque conozco mucho, y trabajé mucho con la gente, los dos creadores de ese motor, los llaman Ariel Manzur y Juan Lineski, y yo aprendí de ellos, cuando dije recién lo de asegurar la tecnología, lo aprendí de ellos, como de un montón de gente, digamos que he aprendido un montón de cosas, y siempre trato de nombrarlas, porque es lo que fui aprendiendo, y con la gente que fue aprendiendo, entonces, nada, está bueno que lo sepan, más que nada por eso, me parece, que por ahí no es el motor para aprender, pero sí es muy bueno que sea de código abierto, si la corriente de open source, es muy importante, es muy interesante, y uno por lo pronto sabe que no hay código malicioso, que nadie está averiguando cosas que uno no quiere contar. Llega el momento conspiranómano de la chapa. Bueno, bien, vamos a lo que sigue, así no nos quedamos ahí tanto, y después seguimos contestando. Bien, pregunta 5 de 9, vamos, la pregunta 5 de 9 dice, estamos en etapas de desarrollo de videojuegos, en la etapa de preproducción de videojuegos, el testeo de videojuegos es esencial para iterar, ahí María Luz me parece que va a contestar algo, debería contestar bien, o no, no se está pensando, digo María Luz, a vos te estoy diciendo, mirame, mira, vos fuiste alumna mía en una diplomatura de testeo de videojuegos, deberías esto saberlo, mirá, para la spoiler, verdadero, falso o relativo, en la etapa de preproducción, el testeo de videojuegos es esencial para iterar, iterar, acuérdense, lo nombré esto, si estuvieron atentos, atentas, esto es verdadero, verdadero, lo dije como 5 veces antes, mirá, quien contestó falso, bueno, relativo se lo podemos discutir, pero los 16 que contestaron falso, no escucharon, no me están escuchando, voy a decir algo, porque justamente el concepto este circular, de la preproducción, esto que expliqué hoy, y lo vuelvo a decir, es circular por el simple hecho de que uno lo tiene que testear, lo tenés que constatar, porque si no, no es circular, lo hago, y ya es lineal, o sea, justamente es circular, ¿por qué? tiene la forma de circular, porque se testea, el testeo es esencial, si vos no testeas, hay muchos testeos, de vuelta, ahí existen un montón de testeos, generalmente en la preproducción, uno lo que hace es testear, en el equipo de desarrollo que tiene, no es que lo saca a testear afuera, y es una prueba de mercado, eso por ahí se hace más, por ahí la etapa de pulido, o muchas veces por ahí, se publican juegos en determinadas instancias, hoy hablábamos con Berna de eso, el Early Access, que se llama, que muchas veces funciona también como testeo, pero testeo en la realidad, digamos, entonces todo el tiempo, el testeo casi les diría que en todas las etapas es esencial, yo creo que la etapa de preproducción es muy muy importante, no vamos a dar muchas vueltas ahí, para no profundizar tanto, pero sepan que el testeo es muy importante, y es más, y es muy técnico el testeo, uno piensa, qué lindo trabajar, si te gustan los videojuegos, qué lindo trabajar y testear videojuegos, y la frase dice, qué pasa si te dan un videojuego, que tenés que testear el mismo nivel, toda una semana, el mismo nivel de un juego que no te gusta, y ahí ya te dejó de gustar el testeo de videojuegos, porque no es que uno elige el juego que quiere testear, cuando uno va a una empresa a trabajar de testeo de videojuegos, no te dicen, bueno, ¿y qué tipo de género de juego te gustan? Contanos así, te recibimos bien, no, generalmente te dan el juego que toca, o el juego que se desarrolla, o lo que está pidiendo el mercado, entonces, sepan que el testeo de videojuegos es técnico, y no es solo probar jueguitos, lo más importante del testeo es saber reportar, también, entonces, una de las cosas importantes del testeo es saber reportar, entonces, reportar a veces, mientras más técnico sos, mejor, porque es más fácil para poder resolver, si es que hay un bug, un problema, o algo que haya que resolver, a ver cómo contestaron, María Luz, contestaste bien, me dejaste bien, te enseñamos bien en la diplomatura, bien, bien, bien David, Martín ahí, Paul, a ver, quiero ver las tendencias, cómo vienen, bueno, hay dos, Martín y David están ahí como peleando, pero bueno, están todos medio ahí, no hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia, vamos a lo que sigue, creo que estamos en la última pregunta, de etapas del desarrollo, ¿sí? ¿vamos? Dice, 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 ¿qué comprende el pulido de un videojuego? Vieron que yo no quería spoilear mucho, dije, pero no mucho, dije, pero no mucho, ¿qué comprende el pulido de un videojuego? ¿La etapa de producción de un videojuego? ¿El control de calidad? ¿El mantenimiento después de publicado ese videojuego? ¿La lluvia de ideas que salió hoy, el tema de brainstorming? ¿O la creación de personajes? ¿Qué es el pulido de un videojuego? ¿Qué comprende? Dijimos, ¿no? Algo de pista también di, ¿no? Cuando conté el tipo de preguntas que había, que había respuestas también, ¿no? ¿Había más de una correcta? Bueno, en este caso, había más de una correcta. Bien, la lógica decía que iban a elegir la mayoría el control de calidad, está muy bien, pero también es el mantenimiento después de publicado, ¿sí? También lo dije medio recién, ¿no? Dije, Yo como que lo había tirado recién, si estaban escuchando, yo sé que hablo mucho y muy rápido, pero si estaban escuchando, digo lo que más o menos está ahí, así que les voy dando pistas, ¿está bien? Incluso se vincula con esto que dijiste del Early Access, incluso, ¿no? Claro, porque el Early Access significa la publicación, ¿no? del juego y al mismo tiempo se sigue desarrollando, puliendo y mejorando con los parches de actualización y todo. Bien, la etapa de producción no es pulido, ¿sí? El pulido es muy importante, ahora les voy a explicar algo también, dos cosas concretas del pulido, porque también es importante. Claramente el control de calidad, claramente el mantenimiento después de publicado, no es la lluvia de ideas, el brainstorming, porque el pulido es al final y la lluvia de ideas se va al principio, ¿sí? Así que eso está, y después la creación de personajes no tiene nada que ver, ¿sí? Es otra cosa. ¿Sí? No se hace en el pulido, en el pulido se crean los personajes más en el concepto de creación al principio. En el pulido hay dos cosas muy, muy importantes, una tiene que ver con el tweaking de un juego, ¿sí? Algo que les voy a decir desde el lado del diseño del game design, lo más difícil es que un juego, yo dije hoy, sea divertido. Bueno, ¿divertido para quién? Bueno, los juegos conllevan un sistema, dijimos hoy. Bueno, el tweaking lo que hace básicamente es equilibrar ese sistema, piensen que los juegos tienen que ser lo debidamente difíciles para que sean un desafío, pero lo debidamente fáciles para que no se frustren, ¿sí? Entonces, lograr ese equilibrio del juego es clave y es muy importante, con lo cual, el pulido que hace, te ayuda también, te da esa tapa, ese último final, ¿para qué? Para poder, digamos, tweakear justamente, equilibrar, y ver esas variables que uno tiene para ver que el juego tenga esa curva de dificultad y esa curva de desarrollo que queremos, ¿sí? Hay una curva donde uno va aprendiendo y cada vez se va poniendo más difícil, porque también es muy importante entender que uno tiene que ir incorporando mecánicas o profundizar las mecánicas que hay y hacerlas más complejas, porque si no, uno se aburre, no hay un desafío, no querés jugar, ¿sí? Y otra cosa muy importante es el concepto de game field, lo que uno siente, yo dije todo el tiempo, estamos diseñando experiencias, bueno, en el pulido, uno le da ese, es como la frutilla de la torta también, ¿no? Lo que uno hace es ponerle al final esos detallecitos que hacen que el game field, que la experiencia sea profunda, que uno realmente se sienta en el lugar donde está, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, el diseño de sonido clave, o algún efecto, o alguna cosa que haga que le dé ese valor, esa importancia, o intensificar, no sé, la inmersión, por ejemplo, o algunas determinadas características que nos gustan, o que queremos que sienta la persona que está jugando. Sí, Berna. Yo ya lo conozco. No, ahí nombraron el Jack Dark Souls, aunque no les parezca, el diseño de la experiencia de Dark Souls, por ejemplo, como de un montón de otros juegos, está balanceada, y está perfectamente diseñada para un target específico, ¿sí? Justamente, parte del éxito que tiene, tiene que ver con que apuntó, apeló a un objetivo, a un target de público, que no venía teniendo mucha atención en ese momento, porque fue en plena, en pleno auge de esta cuestión de expandir el scope, y que los juegos alcancen a más personas, que se tradujo inicialmente en un, bueno, hagámoslo más accesible, más fácil, y ahí, bueno, apareció un juego que respetaba la dificultad más clásica de, de, de juegos anteriores de la época, incluso 8-bit, pero estaba diseñado y balanceado, ¿eh? No es que es una cosa que se, es muy difícil, no, no es muy difícil, es lo difícil que tiene que ser para el juego, con lo que ellos se planteaban para ese juego, y con el feeling de ese juego. Ale, Sí. Santiago Rada nos pregunta, ¿qué tanta importancia tiene el diseño de la interfaz, si lo que queremos priorizar son las mecánicas especiales de nuestro juego? Eh, me volvés a, me repite la pregunta, profesor. ¿Qué tanta importancia tiene el diseño de la interfaz, si lo que queremos priorizar son las mecánicas especiales del juego? Sí, yo creo que, y toda la importancia, es muy importante, ¿sí? Es como, miren, yo les voy a hacer un, me gusta a mí hacer como paralelismos de cosas, ¿no? Uno va a un banco, y la persona que vos vas a ver un banco, es el cajero o la cajera, o sea, es como preguntar, ¿qué importancia tiene un cajero en un banco? Y no estoy hablando del cajero automático, estoy hablando de las personas, ¿sí? Y bueno, el cajero automático también, igual, porque el cajero automático, como verán, es todo interfaz, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, si vos te vas a comunicar, si la persona que está jugando se va a comunicar a través de la interfaz, porque vos lo que vas a ver es la interfaz, es clave la interfaz, ¿sí? Hay algo que pasa con las interfaces, es que muchas veces, el problema que tienen, es que quieren sumar un montón de información, y muchas veces lo que hace la interfaz es sacarte de la inmersión, ¿sí? Yo creo que hubo un trabajo en los años de los videojuegos, justamente, que las interfaces se incorporen, digamos, sigan siendo una interfaz, pero se incorporen en el juego, ¿sí? Con lo cual, lo que quiero decir es, uno aprende, o sea, hay algo de los juegos educativos, o esta idea de los juegos educativos, nosotros, les voy spoileando algo, si quieren, del viernes que viene, pero, nosotros creemos que todos los videojuegos tienen, no lo creemos nosotros, voy a nombrar a nuestra querida madrina, que ya no nos acompaña, pero, se llama, se llamaba Graciela Esnaola, y ella decía algo muy importante, todos los juegos, tienen un componente pedagógico, y está asociado al diseño lúdico, ¿sí? Uno tiene que aprender, entonces, estás todo el tiempo aprendiendo, si uno no tiene más nada que enseñarle al jugador, o la jugadora, no tenés más diseño de juego, ¿entienden? Entonces, la interfase, básicamente, es lo que vos necesitas, para poder aprender una mecánica, con lo cual, es parte de justamente, profundizar las mecánicas, para mí, esa es la contestación, espero haber contestado esa pregunta, vamos a ver qué pasó con, con el juego, a ver cómo contestaron, si ven alguna otra pregunta, me van diciendo, pero, pero después igual, fregamos un reto al final, y repasamos algunas, y quedan ahí, a ver cómo quedó esto, David Pino, sigue ahí, al fondo Martín, Miguel, y Johnny, bien, bien, creo que tenemos una más de, a ver, no, nos pasamos a la otra, a la otra, a la otra batería, ¿sí? Bien, terminamos entonces, con etapas del desarrollo, ¿sí? Si quieren, repasemos un poquito eso, rápido, pero para que entiendan, en general, nosotros, por ahí, para dividirlo de una manera rápida, tenemos la preproducción, o la parte de creatividad, si uno quiere, la producción y el pulido, uno diría que en esas tres etapas, tenés todo el desarrollo, dentro de eso, hay un mundo, ¿sí? Tengan en cuenta de vuelta, que los desarrollos de juegos, se puede, una persona sola puede hacer un videojuego, si quiere, ¿sí? Los juegos grandes, que se llaman triple A, ¿sí? O sea, tienen esta denominación, para que tengan una idea, yo digo que es como la triple tres, ¿sí? Son 300 personas, tres años desarrollando, y gastan, y se gasta, se invierte en ese desarrollo, 300 millones de dólares, o sea, ese es un punto, ¿sí? Los juegos triple A son eso, y después, por otro lado, les digo, hay una persona, que una persona sola puede hacer un juego, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero esa persona va a ganar plata, bueno, de vuelta, hay que ver si el objetivo es ganar plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los juegos se hacen de manera expresiva, se hacen para protestar, y ahí justamente me da pie a que, a este tipo, a lo que vamos a ver ahora, esta batería, que tiene que ver con la aplicación de los videojuegos, ¿sí? ¿En qué otros ámbitos uno puede conocer, digamos, los videojuegos no solo son para entretener, ¿sí? Está el entretenimiento, que es lo lógico, es la industria, es lo que se hace, pero también, nosotros tenemos justamente esta mirada más holística de los videojuegos, y nos gusta ver los videojuegos en otros lugares. Bueno, ¿en qué lugares? Está el educativo, generalmente, bueno, todos pusieron mucho educación, también aprendizaje, ¿sí? Hay que ver ahí. Chatearon y pusieron la propia historia en la primaria, gracias a ellos. Gracias a ellos. Bueno, ahí ya hay un ejemplo quemado de lo que es la cuestión de educación y videojuegos, ¿no? Yo quiero hacer un reencuentro de gente que aprobó historia con el Age of Empires, porque estoy cansado de escuchar, pero cansado no, cansado bien, ¿no? De escuchar de gente que, claramente, aprobó historia con el Age of Empires. Bueno, yo también aprendí cosas, no sé si aprobó historia, pero aprendí cosas del Age of Empires de historia, seguro. Así que, bueno. Nada, ahí veo marketing, por ejemplo, que está bueno, está bien, sí, sí, ahí. No quiero spoilear, porque estoy spoileando muchas preguntas de lo que viene, pero había una que tiene que ver con eso, también. ¿Qué más hay? Turismo, miren, hay ahí turismo, está muy chiquitito turismo, pero está muy bien. Hay sector salud también, muy bien. Turismo, salud, educación, ¿sí? Sí, ahí en la periferia chiquitita es un par de interesantes. Sí, 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 dinero. Terapéutico. Dinero, mira. Juegos educativos. Bueno, un poco, un poco, si vieron el ciclo, el ciclo, digamos, el viernes que viene va a estar Germán Benedito, que es nuestro licenciado psicólogo, va a estar trabajando justamente el tema más del aspecto por ahí de la salud, y después en el otro le toca a Berna, que va a estar con el tema de aprendizaje, te van a volver a ver, bueno, a mí también, porque yo voy a volver, así que, pero voy a tratar de hablar menos la próxima. Mirá, ahí nombraron, hay un niñero, bravo, ¿no? El concepto de niñero con videojuegos es polémico, polémico, y Germán va a tener algo para decir seguro de eso el viernes que viene. Le vamos a compartir esa respuesta a Germán, al licenciado se la vamos a compartir. Y, sí, viene de, es el primo hermano de los términos de chupete electrónico, por ejemplo, ¿no? El famoso chupete electrónico. Bueno, a ver, vos, Ezequiel, digo, con Faro, vienen trabajando mucho, ese tema, ¿no? Es más, vienen con, ¿o no? Una de las, una de las grandes tensiones que se generan, sobre todo en la vinculación dentro de la familia, entre, bueno, un tema etario, ¿no? Y generacional, es el tema de los videojuegos. Acá, en España, hay una cultura lúdica también sumamente importante, y vemos un montón de pedidos de escuelas para trabajar el tema, no solamente de cantidad de tiempo, de exposición a pantalla, sino también con el vínculo con las apuestas, que ahí hay todo un tema. Sí, sí, hay un tema con el gambling. Sí, con Germán el viernes que viene nos vamos a divertir, seguramente. A ver, varias cosas, sí, 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 es un tema preocupante. A nosotros, a veces también hay preconceptos de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, yo me dedico a hacer videojuegos y defiendo 100% los videojuegos, no pasa por defender videojuegos o no. Trabajamos con un montón de cuestiones, digo, trabajamos con la adicción a los videojuegos, trabajamos con, con este paradigma que hay, que hay algo muy específico y muy concreto que, que estamos llevando adelante hoy, que es un poco el tema de, de la monetización. La monetización hace que, hace que, que la principal condición de jugar, la principal condición de jugar es ser libre, ¿sí? Si uno está jugando y dejas de ser libre porque en realidad te está dominando el juego, te está dominando la relación que vos tenés con el juego, evidentemente no estás jugando más, ¿sí? Y ahí es donde se transforma un juego en un modelo de dependencia. No me quiero ahondar sobre eso, pero sepa que la semana que viene seguramente vamos a trabajar mucho de eso. Y hay una lucha cultural con eso, ¿sí? Y esa lucha se tiene que dar desde un montón de ámbitos y aspectos, y hay que conversarlo, porque, porque no es solo, no es solo decir, bueno, alguien es adicto a los videojuegos y sale con una metralleta a matar gente. No, no funciona así, no es así, es mucho más complejo que eso, y eso es lo que yo digo, patear la pelota para afuera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y no me hago cargo, es más fácil de echarle la culpa a los jueguitos, ¿sí? Y eso no pasa por ahí, pasa por una cuestión que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con el desarrollo, lo mismo el tema de la diversidad, y bueno, nada, hay un montón, y el acceso, la posibilidad del acceso, hay un montón de situaciones que hay que conversarles y son importantes, ¿sí? Nosotros, justamente, nos involucramos en todo eso, nos interesa involucrarnos en todo eso, no es que venimos y, ah, los jueguitos es lo mejor que hay, los videojuegos, no, no pasa por ahí, pasa por tener una visión crítica, si uno no tiene una visión crítica, no aprende, se estanca, y lamentablemente somos ñoños, nos gusta saber cómo funcionan las cosas, queremos aprender, entonces, eso, somos ñoños, entonces, nos preguntamos todo el tiempo las cosas, no nos vamos a quedar quietos y preguntarnos las cosas, porque no aprendemos, bien, avanzamos, hay que criticar los videojuegos, porque, digamos, ya tienen una presencia, ¿sí? en todos los ámbitos, y mucho, muy fuertemente en lo cultural, que es una cuestión que tenemos que abordar, por eso también tratamos de abrir el campo, invitar a que se participe, a que se aprenda al respecto, para también, entre otras cosas, criticarlos, porque, de nuevo, se están, yo siempre digo con educación, ¿no? Pero, no es una cuestión de que, los videojuegos, a ver cómo entran, en la cuestión educativa, y qué pasa, no, no, ya están, educando, a los jugadores, bueno, tenemos que nosotros abordar esa cuestión, y hacernos cargo, porque ya está pasando, totalmente, bien, avancemos, estamos en aplicaciones de videojuegos, ¿sí? nombramos algunas, que se aplican, vamos a ver, qué dice, la primer pregunta de esta batería, que es la 7 de 9, y dice así, esta pregunta, a ver, dice, ¿qué tiene prioridad en la instrumentación de los videojuegos? Y ahí vamos a ver las respuestas, la monetización, el diseño del videojuego, el contenido, instrumentar, la innovación, o la popularidad, ¿sí? Voy a aclarar un poco la pregunta, cuando uno va a instrumentar el videojuego en un ámbito, lo va a aplicar en algún lado, ¿qué es lo más importante a mirar en esa aplicación? Por ejemplo, vamos a usar un videojuego para educación, ¿qué es lo más importante? ¿La monetización, el diseño del videojuego, el contenido, instrumentar, la innovación, o la popularidad que vayamos a tener con eso? ¿Qué le damos prioridad? A ver, profesor Bernardo, le dejo a usted esta, porque esta es de su autoría, se la dejo a usted, mire. Es re picante, bien. Es re picante, ¿no? Bueno, igual nada, esto es algo que me voy a súper extralimitar, porque es lo que va a tomar. Sí, es largo, y lo vas a tomar después. Es largo, y después lo vas a tomar. Es corta, pero bueno, es súper, súper interesante que haya quedado 31.30 en resultados contenidos con diseño. Voy a ser breve, ¿sí? Esto de nuevo, cuando sea el encuentro que es sobre Edutainment, lo vamos a profundizar, pero lo que es importante acá es pensar que si uno va a instrumentar un videojuego y ese videojuego no funciona, no provee lo que como juego queremos rescatar de esa dinámica, ¿sí? Que en este caso, en el caso de educación, generalmente, de nuevo, no se resume solo a eso, pero podemos decirlo como el aspecto motivacional, ¿no? Si ese juego no funciona, como juego, ¿sí? En principio, en primera instancia, no hay posibilidad de que ocurra nada. Es más, ahí caemos en la trampa de los videojuegos educativos convencionales, ¿sí? Que hasta producen un efecto contrario. En vez de motivar, generan una trampa en la que generan una emoción al principio, una expectativa sobre eso, ¿no? El famoso, bueno, hoy chicos vamos a jugar a un videojuego. Se dice eso, y cuando llegas te encontrás con ese juego clásico de, yo siempre doy el ejemplo del trucho de Caperucita, ¿no? De, bueno, tenemos Caperucita roja que tiene que llegar a la casa a la abuela, y para llegar a la casa tiene que resolver este cálculo matemático, y le tirás una derivada. No funciona así, ¿sí? Entonces, el efecto digo que es contrario, porque cuando uno entra, está entrando en esa ficción, en ese universo ficticio, y con lo que se encuentra es con una trampa, ¿sí? Que lo engañaron, lejos de motivación, con lo que te encontrás es con una decepción. Por eso es que acá marcamos esta cuestión de la importancia del diseño que guarda, y acá es donde está también la cuestión, no quita la presencia y el lugar del contenido. El contenido tiene su lugar ahí, y puede ser perfectamente educativo. El diseño contempla contenido. Lo que nos pasa en la experiencia es esto que queremos evidenciar, que bueno, por lo pronto la veo a Karina que asienta así con la cabeza de verdad que tenía una experiencia fea, pero digo, nos pasa todo el tiempo, los videojuegos educativos son aburridos, ¿sí? ¿Saben por qué son aburridos los videojuegos educativos? Por dos cosas. Una es por esto que explicaba Bernardo recién, porque la gente que se pone a hacer videojuegos educativos no sabe hacer videojuegos, ¿sí? O no tiene experiencia haciendo videojuegos, y termina siendo muchas veces la posibilidad de, bueno, agarro un trabajo, ¿viste? Lo hago porque yo hacía software, entonces, y no es lo mismo, ¿sí? Ya creo que a esta instancia de este taller se va a dar en cuenta que no es lo mismo. Taller de vuelta, por ahí le queda muy grande la palabra taller, pero nos estamos divirtiendo, creo que sí. Eso es importante. Pero digo, algo estamos aprendiendo. Lo que quiero decir es, por ese motivo, digamos, es muy, los videojuegos son aburridos, y después hay una situación donde, yo dije hoy, nuestro concepto tiene que ver con el hecho de que todos los juegos tienen un componente pedagógico, ¿sí? Es más, fíjense el costo de oportunidad. Digo, ¿qué va a competir? ¿Un videojuego educativo con qué? ¿Con Fortnite? ¿Que lo hacen 300 personas y tienen una inversión de 300 millones de dólares? Bueno, justamente la segunda cuestión es porque no es rentable. No es una ganancia. O sea, hoy el edutainment, si quieren, es una industria genera, digo, hay una demanda, pero no le gana el entretenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Y generalmente uno se mueve por donde va la industria, los mejores profesionales están esperando cobrar un mejor sueldo. Entonces, no van a trabajar para el Estado que le está pidiendo hacer un edutainment, un juego educativo, ¿sí? Ese es un concepto que es complejo. Nosotros tratamos todo el tiempo de luchar contra eso, ¿sí? Eso quiere decir que todos los videojuegos educativos no sirven, no. Hay que empezar a analizar qué es un videojuego educativo, no me quiero ahondar en eso, los estamos invitando el viernes que viene para... Perdón, al otro, al otro, porque el último viernes es el que vamos a hablar de eso. Pero igual... Bueno, una cosita más nomás. Dale, sí, sí. Porque generó bastante debate en el chat, obviamente, sabíamos que era polémica, se los planteó de otra manera, porque generalmente también pasa esto, ¿no? De que pareciera que el planteo tiene que ver con que el contenido no tiene importancia, y no tiene que ver con la importancia, tiene que ver con justamente el instrumento a través del cual hacemos que llegue ese contenido, ¿sí? Te lo pongo en un ejemplo sumamente burdo, pero es lo que se me vino a la cabeza ahora. Imagínense, preparás un plato maravilloso y lo llevas en una bandeja rota. Es posible que a mitad del camino se te caiga al piso o no llegue con la presentación que uno quisiera y no genere el apetito que debería. Bueno, ese es el planteo, ¿sí? Tiene que ver con la forma en la que lo llevamos. Es lo mismo que pasa en situaciones de clase convencional, ¿sí? En vez de pensar en el medio, el videojuego, piensa en el medio, la situación y la dinámica de clase. Y sabemos muy bien todos que una dinámica de clase pobre, que no logra incentivar y generar motivación, hace que el contenido, por más interesante que sea, no llegue, no entra, no abrió la puerta del interés y no pasa nada con eso. Y quizás no es la experiencia de todos, pero yo siempre lo digo porque a mí me pasó personalmente. Yo hay cosas que en algún momento las aprendí a través de una dinámica que claramente no me despertó el interés y pasaron de largo practicándolos y estudiándolos de memoria, dando por aprobados esos contenidos en general, pero no me permearon, no me atravesaron, no me llegaron. Y tiempo después los retomé y me voló la cabeza el hecho de cómo pude haberme perdido esto. Y la culpa no es de la docencia. Hay que sincerarse. A veces tiene que ver con todo el sistema educativo. De vuelta, nos salimos de la vaina como quien dice porque es un tema que nos toca muy de cerca. Después van a ver, pero tenemos una respuesta de todo esto. ¿Qué es una respuesta? Bueno, nosotros fuimos generando, no quiero adelantar mucho, pero fuimos generando un modelo con la Fundación Pedagógico Social que básicamente es un manual de procedimientos para ver cómo incorporar un videojuego en un espacio de aprendizaje. No diciendo todo, pero por lo menos cercando un montón de conocimientos de cosas, de conceptos, ¿para qué? Para poder apuntar a eso. Estamos formando, lo que pasa es que tiene que ser una política de Estado, es compleja. ¿El qué? ¿El hecho de usar videojuegos? No, no digo solo usar videojuegos, de cambiar el sistema educativo, porque el sistema educativo no puede ser que toda la gente deje carrera, no, no, hay cosas que funcionan mal, hay que entender que hay que sincerarnos y hay que trabajarlas. Bueno, tenemos algo que decir y que aportar, no es que nos pusimos acá a criticar y a decir por qué sí, no. Y claramente es un tema de sentido común, si vos usás un videojuego como canal de comunicación y ya tu canal de comunicación está roto y no comunicas nada, listo, ya no hay mucho que decir. Bien, vamos, seguimos avanzando, dale. Vamos a ver cómo se contestó acá, con mucha gente, mucha gente que debe haber contestado ahí en esos 30, Berna, ya te aviso que está enojado, enojado, ya te lo aviso, menos mal que esto es virtual, estamos para discutir, no tenemos la verdad absoluta nosotros, estamos jugando, sí, sepanlo, estamos en ese plan. Bien, a ver, ¿cómo anduvo este score? Perdón, yo estoy corriendo todo el tiempo porque estoy tratando de ver un poco de caras acá, Martín, David, vienen ahí, vienen todos ahí, se están posicionando estos ahí en el primero, bueno, ya el primero está ahí, Martín, ahí, está muy bien, vamos a la que sigue, estamos en aplicaciones de videojuegos, no se olviden, pregunta 8 de 9, estamos en la anteúltima, ¿sí? Importante acá, contestar rápido acá, si quieren aparecer en la lista, vamos, dice, ¿qué es el edutainment? Mirá si espoileamos, ¿qué es el edutainment? ¿qué es el edutainment? Una biblioteca interactiva, educación más entretenimiento, una política pública, un juego de mesa, el uso de videojuegos en espacios de aprendizaje, o educación entretenida. ¿qué es el edutainment? Se puede googlear, ¿eh? Yo no dije eso, pero pueden googlear, no estamos bien. Se han divertido. ¿Cómo decís? Se han divertido con el diseño de las preguntas. Nos divertimos, sí, menos mal que nos divertimos haciendo esto también, ¿no? Bueno, fíjense ahí, miren, ¿qué es el edutainment? Ahí es un tema, ¿eh? También es medio, de vuelta. Bueno, igual la mayoría contestó bien, ¿sí? Básicamente, era medio una trampa también, porque uno dice, bueno, si más o menos ubicás los términos en inglés, que no necesariamente todo el mundo tiene por qué saberlos, pero bueno, viene del education and entertainment, ¿sí? Viene de ahí, es educación y entretenimiento. La conjunción de esas dos cosas. Hablamos mucho de edutainment, estamos parados en videojuegos, pero una película también puede ser edutainment, ¿sí? No sé si se acuerdan, yo en mi época veíamos películas, las películas, por ejemplo, en su momento, educación sexual que nos pasaban, me acuerdo, que también generaban una expectativa y después también iban siendo otra cosa. Pero la realidad, la realidad, esa era una, por ejemplo, y uno podía aprender sobre educación sexual con una película. Eso es edutainment también, ¿sí? O sea, el hecho de usar cosas que por ahí son de entretenimiento llevadas a un espacio de aprendizaje, ¿sí? Es amplio, no es exclusivo de videojuegos, ¿sí? Eso es importante que lo entiendan. Por eso, por eso hay una respuesta acá, que por ahí ustedes pusieron al 26, que es el uso de videojuegos en espacios de aprendizaje, que es un concepto que es interesante, pero es excluyente del término edutainment, ¿sí? ¿Entienden lo que quiero decir? No es exclusivo del uso de videojuegos, sino el entretenimiento en general, ¿está bien? Ese concepto nosotros lo pusimos, lo utilizamos mucho, ¿sí? Justamente tratamos de, nos gusta profundizar más en ese concepto más amplio, primero hablar de aprendizaje, porque el aprendizaje, la educación conlleva también una formalidad, el aprendizaje no, y justamente nos gusta trabajar el tema de los videojuegos en espacios formales e informales también, ¿sí? Tanto puede ser una escuela, como también, no sé, pero que se esté enseñando un montón de cosas, no importa qué, ¿sí? No tiene por qué haber una formalidad con eso, se puede utilizar un montón de aspectos, es más, hay un ejemplo ahí que contaba hoy, Berna, no sé si querés que lo diga o no, porque lo vas a usar vos, me parece, el de Red Dead Redemption. No, comentalo, comentalo. Pero por ejemplo, a mí hoy les condimentaba a los chicos del equipo operativo el hecho de que había un juego que estoy jugando ahora, que es el Red Dead Redemption 2, que tiene, por ejemplo, toda una carga de fotografía del juego, ¿sí? Es en el lejano este, todo, pero de repente hay un modo de fotografía que empecé a ver y tenés, podés enseñar fotografía en ese juego. Y vos podés usar directamente el juego como aplicación para enseñar fotografía, pero es real, así, tal cual, es más, es una gran idea para alguien que le interesa la fotografía o da clase de fotografía usar ese juego para dar clase de fotografía, compartiendo pantalla y explicando ahí, porque tranquilamente tenés todo un sistema hecho para eso. Y es muy interesante, y sin embargo, es algo totalmente informal, digo, no es en el proceso de una escuela o algo, o dentro de una didáctica de clase formal, no, tiene que ver con otra cosa que no tiene nada que ver. Y sin embargo, ahí hay un punto donde es clave, bien, veamos cómo contestaron. ¿Sí? A ver. Cha-chan. Esta es la anteúltima, así que, acá medio se va perfilando quien gana, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Martín pasó abajo y se viene sacando chispa, Martín y David, ¿eh? Bueno, están ahí, ¿eh? R. Jiménez también, que contestó rápido. Están todos con chances, ¿eh? Sonia creo que también, Micaela también. Yo creo que Miguel está medio complicado, pero los cuatro están con chances ahí, ¿eh? Así que la última es clave, ¿sí? Vamos a la última, después, no sé, Ezequiel, cómo venimos con los tiempos y eso, pero que yo vengo acá muy posicionado en el juego, pero después me vas diciendo y vamos viendo, por ahí algunas preguntitas más, no sé cómo venimos, pero... Estamos sobre i20, cerremos las preguntas y después dejamos... un ratito para ver por ahí alguna pregunta más o algo que por ahí no tenga que ver con estas preguntas o temas que nosotros planteamos por ahí que esté dentro de... No me van a preguntar como una receta o algo, que igual cocino, pero sí que tenga que ver con esto. Bien, vamos a la que sigue. La nueve de nueve, la última, ¿eh? Voy a dejar un tiempo. Estén preparados, preparadas. Esta última es muy importante. ¿Te acordás, Verna, cuál era? Yo no me acuerdo cuál era. No, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es la modalidad, son de estas polémicas, así que piensen bien. Ojo cómo contestan más rápido. A ver, vamos, ¿eh? Salió, ¿eh? A ver, el Adverb Gaming se refiere a... Tienen que definir Adverb Gaming. ¿A qué se refiere? Videojuegos diseñados para comunicar, videojuegos con valor comunicacional, contenido publicitario en un videojuego, espacio publicitario en un videojuego o todas las anteriores. Adverb Gaming. ¿Qué será? Se habló hoy, se habló de... Bah, no sé si específicamente Adverb Gaming, pero se habló de... de... de marketing, ¿no? Tenía que ver un poco con eso. Esperen que estoy viendo. Bueno, bien y vale, 40 contestaron bien. Eran todas... Todo esto es el Adverb Gaming, ¿sí? Todas estas anteriores. ¿Está bien? Uno dice, bueno, pero contesté una. sí, está bien, contestaste una que era, ¿sí? O sea, los que se equivocaron y las que se equivocaron no se equivocaron tanto, eso les quiero decir, ¿sí? O sea, es... eligieron algo que también era parte, pero es parte del Adverb Gaming. El Adverb Gaming contempla todo eso, ¿sí? Como concepto, para que entiendan, viene de advertising, de publicidad y gaming, ¿no? Es un poco esa conformación del concepto, de la terminológica. La realidad es, fíjense, vamos a desglosar rapidito cada una de esas tres, ¿sí? Antes de ver quién ganó. Que no ganaron nada, pero ganaron. Ganaron conocimiento. Miren, dije, primero, videojuegos diseñados para comunicar, ¿sí? Si vos vas a utilizar un videojuego para comunicar algo, bueno, estás usando algo de forma publicitaria, ¿sí? En un punto, ¿sí? O propagandística, si quieren. ¿Qué quiero decir? Digo, en esa diferencia de la publicidad y la propaganda, que por ahí a veces la propaganda no conlleva una necesidad comercial, ¿sí? Sino más de comunicación. Y me parece que en ese punto está claro, ¿sí? Entonces, el videojuego diseñado para comunicar. Videojuego con valor comunicacional es más o menos parecida a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí uno agarra un videojuego y lo usa con algo que por ahí no fue hecho, pensado de Advergaming, pero lo contempla y dice esto que yo decía, también los videojuegos, también, por ahí no son específicamente un videojuego educativo. Bueno, hay videojuegos que por ahí no son necesariamente un Advergaming, pero funcionan para eso, ¿sí? Porque uno puede explicar o comunicar algo de una organización o lo que fuese para poder concientizar, por ejemplo, o para poder vender más un producto, un servicio y usas un videojuego en tu comunidad de consumo, de consumidores. Entonces, también ahí tenés una posibilidad. Verna, sí. No, no, que además es profunda la cuestión de Advergaming porque tiene que ver con un objetivo que a veces no es del todo explicitado. Hay varios juegos que tienen que ver con incluso cuestiones y posicionamientos políticos, aunque no lo crean, y que no es que explícitamente te ponen una publicidad de un tiempo durante el juego o tienen, digo, porque por ejemplo salieron ejemplos en el chat de Pepsi, en varios juegos específicamente hechos como Advertising para una marca o algo, pero hay muchos casos en los que no es sumamente explícito, pero no quita que es un Advergaming porque el objetivo con el que se hizo ese desarrollo tiene que ver con el fomento de esa idea, de esa agrupación, de eso, lo que sea. Y hay ejemplos que si buscan son muy interesantes. Sí, algo que pasa también como en el Edutainment, para que sepan, hacer videojuegos es bastante complicado y conlleva dinero, digamos, ¿sí? Sale más, a ver, para que tengan una idea, hacer un videojuego sale más caro que hacer una página web, seguro, ¿sí? ¿Entienden? Entonces digo, de repente, adentro del presupuesto publicitario que tenga una persona para poder meterse en hacer un videojuego, es como complejo, digo, dentro del mundo del marketing uno tiene como dos grandes estrategias, ¿no? Lo que sería la fidelización o incorporar nuevos clientes, ¿me siguen? Entonces, en ese punto, el videojuego, en todo caso, sirve más para la fidelización, ¿por qué? No tanto para incorporar nuevos clientes, porque para incorporar nuevos clientes uno busca medios más masivos, y uno dice, pero el videojuego lo juega un montón de gente. Sí, pero ¿qué advergaming lo juega un montón de gente? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, ¿qué juego que fue pensado para publicidad lo jugó tanta gente? Y no sé, son muy pocos los casos esos, ¿sí? Entonces es muy particular eso y ahí es donde también se da esa situación. En las otras dos respuestas, que es contenido publicitario en un videojuego o espacio publicitario en un videojuego, más o menos habla de lo mismo. Lo que pasa es que hay juegos donde tienen espacios publicitarios explícitos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, imagínense una carrera de autos donde justamente está la publicidad en el auto o la publicidad está metida también en una pantalla o fíjense en un mundo abierto donde uno visita una ciudad y de repente estás viendo una publicidad y la publicidad se da tanto en el mundo virtual como es un refuerzo o un posicionamiento de ese intangible que es la marca ¿para qué? Para que cuando alguien vaya y esté en una góndola diga, ah, mirá, era eso, mirá, y inconscientemente por ahí termina comprando ese producto, ¿sí? En el caso del contenido publicitario también hay como cosas muy chiquititas, si quieren, que por ahí están como contenido dentro de una mecánica o algo, pero no son tan explícitas, ¿sí? ¿me siguen? Entonces de repente tienen más o menos la misma idea. Sí. Hay una pregunta ahí que me parece interesante que dice la monetización por medio de ads en un juego es advergaming y en realidad tiene que ver con la monetización generalmente es más bien un medio para justamente me sale invertir, pero obtener algún beneficio claro, para el juego, ¿no? Para financiarte el juego. Para financiar el juego, para poder seguir desarrollándolo, quizás es un estudio que necesita obtener sobre ese trabajo un ingreso para poder seguir haciendo otros juegos, la finalidad en verdad tiene que ver con un sustento, no es que la finalidad es la publicitación de eso que se pasó, porque incluso fíjense que la mayoría de los ads en los juegos cambian según la locación, el momento, el usuario que está accediendo, o sea, no es el fin en sí la publicitación de ese producto en concreto. Sí, entra dentro más del mundo de la monetización, ¿sí? Básicamente lo que estaba diciendo esa persona es cuando uno, ¿vieron que los videojuegos son gratis? Nadie los hace, no los paga nadie, ¿vieron? Entonces uno se baja los juegos gratis del celular y nadie los hizo. No, eso es justamente un proceso que sigue la monetización que lo que va es en búsqueda de que la gente termine gastando la mayor cantidad de plata posible en un juego, ¿sí? No que se divierta, que gaste la mayor cantidad de plata posible en un juego. Y ahí está donde está esta lucha cultural un poco, que se va desvirtuando esa idea de juego muchas veces. En el caso de los juegos mobile, es más, hay juegos que se llaman hyper casual, digamos, que son muy casuales, ¿no? Que para que tengan una idea, antes de hacer el juego se hace una publicidad del juego, antes de hacer el juego. Y usted me dice, ¿pero cómo hago una publicidad del juego sin el juego? Bueno, se arma un video simulando que está hecho el juego, pero no está hecho, y lo que se mide es la cantidad de veces que la gente lo imprimió o lo tapeó, lo tocó, esa publicidad. Si tuvo éxito, esa publicidad, recién ahí se ponen a desarrollar el juego, ¿entienden lo que digo? Entonces, fíjense cómo la publicidad en realidad está relacionada mucho con el tema de juegos, pero no necesariamente es hardware gaming, todo eso tiene que ver con monetización, ¿sí? Y yo sí creo que hay que poner un ojo muy grande en el tema de la monetización, porque ahí es donde devienen todas estas situaciones que también contaba Ezequiel, el tema de las apuestas, digo, donde también la monetización empieza a ser una apuesta. Bueno, no quiero de vuelta adelantar muchas cosas, pero hay mucho esto de las loot boxes, la semana que viene para discutir también, vamos a ver cómo quedaron, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? A ver, ¿qué dice? Primero nos cuenta cómo contestaron en esta pregunta y después nos da el final, por lo que entiendo. Mirá, no se la esperaban, ¿eh? Bien, 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 bien. Al final terminó R. Jiménez, que no sabemos. Mirá, y quedaron ahí, mirá. Bueno, bien, bien, bien. Estuvo peleado, estuvo muy peleado, bien, bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. Nos gusta este tipo de competencias, ¿no? Sanas, que están buenas. Sí, porque aparte había varios temas, ¿vieron? Las baterías las armamos de varias cosas que no necesariamente todo el mundo sabe, pero por ahí si estaban más vinculados en el juego, en el desarrollo, algo más sabían, ¿no? Pero bueno, también pusimos, tratamos de, de vuelta aclararles que no tenemos la verdad absoluta, ¿no? Tratamos de, entre todos y todas, tratar de conformar ese conocimiento con los aportes y todo, que desde ya les agradezco, yo no estuve viendo el chat porque me volvía loco, si no, pero sé que participaron un montón en el chat y está bueno. Sí, hubo mucha participación, Ale, y ahora mucho, mucho agradecimiento por el taller, yo aprovecho y me sumo, tanto a Ale como a Berna, la verdad que, bien de dinámica, intenso, participativo, divertido, se nota que se divirtieron ustedes también. Sí, obvio. Inscrevimos más personas a los siguientes talleres, por supuesto, si quieren mandar alguna pregunta más. Sí, sí, contestamos alguna preguntita más, no sé cómo andamos de tiempo, por eso te digo, manejalo vos, pero podemos contestar. Sí, lo vamos a subir seguramente, tanto al sitio de la fundación como al de Faro. Sí, nosotros seguramente, si nos pasan después, lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube de la fundación seguramente para que se pueda ver. Igual, la clave, como verán, es participar y divertirse y aprender, porque si no, mirándolo esto, no es tan divertido como habiendo estado acá. Así que si en este momento alguien está mirando esta grabación, sepa que se lo perdió, sí, lamentablemente, lo tengo que decir. Y ya que no hay preguntas, voy a cerrar con un comentario lindo de Cristina Alba. Alejandro, sos un excelente profesor. La exposición fue muy interesante y entretenida. No sé jugar todo, pero necesito comprender algo porque es muy importante para mis alumnos. Me llevo un conocimiento muy valioso. Gracias. Bueno, esperemos que participen en las otras. Nosotros, de vuelta, es medio atajarse esto, pero al haber tanta inscripción y todo, había un montón de dinámicas que uno pudo hacer. A mí me gustan más los talleres donde metemos mano en la masa, como quien dice. Me gusta la mano en la masa, me gusta lo proactivo, lo hacer, lo productivo. Es muy difícil con la cantidad de gente que hay, pero sepan que este es el principio de un montón de cosas que seguramente vamos a estar haciendo porque nos demanda hacer esto. Y justamente el chequeo de esto tenía que ver con el interés que tenía. Entonces, vamos a hacer talleres que por ahí van a estar seguramente por ahí limitados en cantidad de gente, pero con una posibilidad de poder incorporarnos y generar más cosas, más concretas. Tenemos ahí un montón de cuestiones. No da el tiempo para contar la cantidad de cosas que hacemos porque modestamente hacemos un montón de cosas. No solo la Fundación Faro, el grupo Esbrina que investiga hace un montón de cuestiones. O sea, tenemos un montón de contenido. Esto es un principio de algo y que no se corte. Tal cual. Sí, ahí les mandé el mail cursosvirtuales arroba farodigital.org para anotarse para el viernes que viene y para el siguiente. O sea, cambian los links. No se preocupen porque uno o dos días antes, igual que para este, se los vamos a volver a mandar para evitar el zoom bombing y esas cuestiones. Sí, nada, ahí pueden seguir un montón de redes, de cosas. De vuelta, la Fundación, tenemos las redes sociales, pueden seguir las redes sociales de la Fundación. Mis redes sociales yo las uso para trabajar, para contar lo que hago. Así que, es raro que vean cosas mías personales. Por ahí ven algún plato o algo que cocino y que por ahí lo publico. Pero por ahí, si quieren seguirme en las redes, lo pueden hacer. Digo, si les interesa o quieren comunicarse con nosotros, yo les voy a poner mi nombre ahí si quieren para buscar. Vale. El viernes que viene, Ale, tenemos uso responsable, uso saludable de videojuegos. Sí. En dos viernes va a estar Berna, que estuvo hoy con nosotros, hablando un poquito del cruce entre videojuegos y educación, aprendizaje. Así que, ahí, Kevin nos decía que está desarrollando un videojuego educativo. Bueno, me parece que el último taller del viernes 19 va a estar muy bueno y yo aprovecho para reforzar lo que dice Ale. Nosotros desde Paro, siempre que nos mencionan el tema de videojuegos, vamos directamente a nuestros amigos y amigas de Fundab. No somos especialistas en esta temática y viendo este tipo de talleres, nos pasa un poco lo que vemos también en el chat, que no hace falta ser experto en lo técnico para poder meternos, sobre todo a quienes estamos vinculados con las escuelas, con las aulas, con la educación en general. Así que, bueno, agradecemos muchísimo a las... Hay 128 participantes y hasta hace 5 minutos había 150. Es una locura la cantidad de gente. Sí, la verdad, teniendo en cuenta el contexto, estamos muy contentos. A ver, contentos, no sorprendidos, porque sabemos muy bien que hacemos algo que les interese, pero nada, lo digo en broma esto, pero estamos muy contentos porque, digo, en el contexto en el que estábamos y todo, hay muchas talleres y cosas para hacer, pero bueno, creo que tratamos de buscar algo distinto. Algo muy importante, si no conocen y les interesa porque están acá, participen de este tipo de cuestiones porque no todo el mundo tiene que saber todo, ¿sí? Algo que es muy común, sobre todo en la docencia pasa mucho esto. No conocen o están medios lejanos o lejanas de la tecnología o de este tipo de cuestiones, nada, no, tienen que romper ese hielo porque... Me ganaste de mano. Sí, sí, bueno, perdón. No, no, está perfecto, está perfecto. No sé, una madre, un padre, un hermano, una hermana, digo, ¿qué quiero decir con esto? No, 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 digo, a veces por ahí tienen algún familiar o alguien, la mejor manera de poder ayudar a alguien con el tema es entender, ¿sí? Si no entendemos, si no conocemos, ¿qué pasa? Y bueno, no necesariamente, digamos, uno es experto o experto, digo, no todo el mundo juega a biojuegos, si no lo hacen, hagan no, porque está buenísimo, hay juegos para todas las edades, para todos los géneros, para lo que se les ocurra, hay juegos, ¿sí? De lo que quieran, hay que saber cómo buscar juegos también. Parece que no, pero un taller es cómo buscar el juego que me gusta. A ver, note ahí, Ezequiel, anote, mira. Sí, sí, pero es cómo buscar el juego que me gusta también. Sí, ¿cómo? Explorar también este mundo como una puerta. Sabemos muy bien que es, vieron cómo se torna rápido y aún sin querernos que se hace muy técnico porque el universo de desarrollo de videojuegos la verdad que es complejo, es profundo y cada vez alcanza más complejidad a medida que se transforma en lo que está haciendo hoy en el mundo el tema de videojuegos, ¿no? Pero es importante ir acercando eso. Quizás escuchar una palabra, recordarla nada más, empieza a ser puerta, una puerta que se abre para acercarse justamente, por ejemplo, digo, en el caso de familia, ¿no? Acercarse a la actividad que tienen algunos de los miembros de la familia para preguntar. Créanme que cuando a un jugador le preguntan qué es lo que está haciendo y qué le gusta de eso y eso, hay una apertura para contarlo. Entonces, seguir empezando incorporando esos recursos como docentes, ni hablemos. Yo cuando hagamos la charla les voy a hablar, hay estrategias para todos los alcances, no se crean que es una cuestión de pensar en programar un videojuego educativo para usar el salón. Tiene que ver con dinámicas lúdicas y se puede explorar desde el desconocimiento absoluto o incluso con este planteo que hace Ale de aula invertida, ¿no? Quizás no es nada más una cuestión de que tengamos que nosotros serlos hablo todos al estilo docente clásico, ¿no? De la temática de videojuego, por ejemplo. Puede ocurrir también que los que están participando en la clase sean los que nos enseñan a nosotros y estamos como un intercambio en ese sentido. Los que estamos en el mundo del desarrollo o en el mundo de los juegos también tenemos que participar de estas cuestiones porque tenemos que compartir también lo que sabemos y porque también es muy importante también difundir porque si no, después termina sucediendo todos los estigmas que tienen los videojuegos que en muchos casos no son reales, digo muchos, no voy a generalizar en todos, porque no es así, pero sí es verdad que hay un montón de situaciones que no se saben por falta de conocimiento, o sea, básicamente hay que entender eso. Fíjense que nosotros hablamos de una palabra que es la instrumentación de los videojuegos, hay que instrumentar los videojuegos, ¿qué los vamos a prohibir? ¿Cómo podemos? No tiene sentido si es algo que lo disfrutamos y lo generamos, nos expresamos, es cultural, no podés prohibir los videojuegos, no tiene sentido, entonces podemos prohibir cosas que nos hacen mal, los videojuegos no nos hacen mal, el problema es esos vínculos y esas relaciones, bueno, para eso hay que entender y trabajar con eso, no pelearse o enojarse, lo digo esto porque por ahí hay un montón de gente que tampoco, no todo el mundo, no solo no juega, sino piensa que los videojuegos le sacan tiempo de su familiar que tienen, y no pasa por ahí, pasa por otro lado, los problemas son profundos por otro lado, vengan y háganse una terapia con Germán Benedito, con nuestro licenciado el próximo viernes, yo voy a estar también, que a mí me atiende, me atiende así, yo no le diga nada, pero bueno, justo no está, pero me atiende así de paso, de paso le pregunto cuando hablo con él, así no tengo que estar pagando yo mi sesión, pero bueno, nada, y crean que como profesional que les aplica, le aplica también la cuestión de divertido, eso sabemos que no le falta Germán también para las dinámicas de clase o de expositiva. Sí, igual, a ver, los tres, los dos encuentros que faltan van a ser con esta misma y de vuelta, así de preguntas y respuestas y todo, va a estar bueno por ahí, así que, si ya les gustó, ya por lo menos ya aprendieron esa parte, así que pueden sumarse y van a ser con temáticas distintas. Nosotros vamos a seguir divirtiendo, armando preguntas. Ya viendo que funcionó el trato bastante bien, vamos a seguir con esa misma idea. Y bueno, sepan que las preguntas, listo, No, que hay un montón de preguntas maravillosas, que no podemos, por tiempo no llegamos, sepan, no, y muchas de esas preguntas también se van a contestar en nosotros también, y esto no lo digo, tipo programa de tele, no me contestes la pregunta ahora después de la pausa, no, lo que digo es, lo que digo es, realmente muchas van a ver, digo, yo dije hoy, bueno, ¿cómo buscar juegos? Digo, hay tantas cosas para hacer, estamos acá, nosotros estamos haciendo estos talleres, pero tenemos organizaciones, pueden preguntarnos cosas, digo, vinculense con nosotros, yo estoy ahí, contento en las redes, contáctense con nosotros, no hay problema, rompan esa barrera, y acá estamos, por algo, trabajamos en las organizaciones que trabajamos, sin fin de lucro, con una idea de dar un aporte, el tercer sector está para eso, nos pusimos esa idea en la cabeza, si no, estaría diseñando videojuegos, y no estaría acá, y estamos acá, tanto Ezequiel, como Bernardo, como yo, y como Delfina, que también eligió estar acá, seguramente, estamos acá trabajando, y haciendo esto, pero porque nos gusta, entonces no tengan ese miedo, de preguntar, de romper el hielo, vayan, manden en cualquier red social, que estén, pregunten, las redes de las fundaciones, están ahí, me pueden sumar a mí, a las redes, no hay ningún problema. Ale, Berna, mil gracias, Delfi también por el soporte, agradecemos a todos y a todas, por haberse quedado. Gracias Delfi. Les mandamos un abrazo grande, y nos vemos el viernes que viene. Buenísimo, gracias. Un abrazo grande, muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias por participar, activamente. Chau.